Hoy en Estado Nacional, el país registra cifras históricas de inflación baja. Una lucha que se está ganando, que se ha venido ganando de manera muy clara contra la inflación. Sin embargo, muchos sienten que el dinero no les alcanza. Ya no rinde el dinero como rendía antes. Uno siente el costo de la vida. ¿Por qué? Es una inflación que lo que provoca es desigualdad y mayor pobreza extrema y total. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, bienvenidos a Estado Nacional. Muchas gracias por acompañarnos la mañana de los domingos en este espacio para conversar con un poquito más de tiempo y profundidad sobre los principales temas de interés nacional. Lo hemos escuchado tanto de las autoridades de gobierno como de los entes técnicos, tales como el INEC y el Banco Central. Nuestro país tiene una de las inflaciones más bajas de la historia. De hecho, el país es uno de los que a nivel mundial ha logrado cifras de inflación sorprendentemente bajas. Esa es sin duda una buena noticia. Por eso sorprende que a pesar de eso, muchos costarricenses insistan en que la plata casi no les alcanza. De hecho, esta semana se publicó un informe en el que el alto costo de la vida fue identificado como una de las principales preocupaciones de los ticos. ¿Por qué si la inflación es históricamente baja, a la gente no le alcanza? De eso conversamos hoy y para ello, permítame presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Está con nosotros don Nelson Castillo, coordinador de la Unidad de Índices de Precios del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias. Siempre nos da mucho gusto tener a la gente del INEC con nosotros, que es el ente técnico que nos provee de cifras para analizar la realidad nacional. Además, nos acompaña también la economista Roxana Morales, vicerectora de Administración de la Universidad Nacional. Qué gusto tenerla nuevamente con nosotros, Roxana. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Complementa a nuestro panel del día de hoy el señor Alan Calderón, quien es subgerente general de Copenae, entidad que presentó esta semana el sondeo sobre costo de vida. Bienvenido. Muchas gracias, señor Nor, con ustedes compartir hoy esta mesa. Muchas gracias. Este estudio que presentaron nos pareció sumamente interesante y lo traemos a colación para analizar este tema. Y es que, como decíamos, aunque la inflación tiene cifras históricamente bajas, los ticos no sienten necesariamente eso en su bolsillo. ¿Por qué? Veamos. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos lo corroboran. El país registró el nivel histórico de inflación más bajo desde el año 1976, con una inflación acumulada de enero a julio de menos de 1.7%. El índice de precios al consumidor disminuyó por sexto mes consecutivo, registrando una variación mensual de menos 0,19%. Con este resultado, la variación acumulada en los primeros siete meses del año se ubica en menos 1,70%. El gobierno celebra como un logro estas cifras, que según ellos colocan a Costa Rica como uno de los países OCDE con la inflación de alimentos más baja. Una lucha que se está ganando, que se ha venido ganando de manera muy clara contra la inflación y el crecimiento de los precios son muy buenas noticias. El mes de junio la inflación fue negativa y hay algunos escenarios que no descartamos que durante dos o tres meses más la inflación puede ser negativa en términos interanuales. Sin embargo, la percepción de muchos ticos es que la plata rinde cada vez menos. Uno siente que los precios han subido y que no bajan. Uno dice, ah, es por temporada, pero la temporada no pasa, entonces sí sigue estando altos los precios. Uno se siente, hemos tenido que hacer ajustes en la casa, ya no darse gustitos en la calle. Como dice uno, ahora que sale a algún restaurante, preferimos comprar y comer en la casa y hacerlo desde casa porque no se puede ya salir y ya hay que reducir gastos. Está muy caro todo. Hay que hacer muchos ajustes en la plata porque, digamos, ha subido demasiado lo que es los abarrotes y los sueldos son muy bajos. Esa percepción fue confirmada por un sondeo realizado por Coopenae entre más de 6 mil personas en el mes de junio. La economía nacional y el costo de la vida son los temas de mayor preocupación para la población en Costa Rica. Al consultarle a los costarricenses si considera que el costo de vida ha aumentado, un 6% dijo que le parecía que estaba igual, un 16% señaló que subió pero poco y una gran mayoría, el 78%, contestó que ha subido y mucho. A esos 6 mil costarricenses se les preguntó también en qué rubros gastaban más y los alimentos fueron por mucho el mayor destino a donde van a dar los ingresos de las familias, seguido por el transporte y combustible, así como el alquiler de vivienda. En cuarto lugar están los recibos de servicios públicos, seguido por el pago de los préstamos y en menor medida se mencionaron los servicios de salud privada, entretenimiento fuera de la casa, ropa y educación privada. El estudio de Copenhague también consultó a las personas si habían tenido que realizar ajustes debido al aumento en el costo de la vida. La medición reveló que en efecto los hogares tuvieron que acomodarse de diversas maneras para estirar el ingreso y donde primero fue a dar la tijera fue a los gastos que tienen que ver con actividades sociales como restaurantes, cine, paseos y recreación, pues un 71% dijo que tuvo que disminuirlos, un 30% aseguró que ha tenido que echar mano a sus ahorros para cubrir otras necesidades para las cuales el ingreso ya no le alcanza. Por otro lado, un 60% señaló que ha tenido que cambiar marcas y productos habituales sustituyéndolos por otros más baratos. Un 2% de los encuestados mencionó que tuvo que cambiar servicios de salud o educación de sus hijos. Tan solo un 8% de las personas dijo que no había tenido que hacer hasta el momento ningún cambio en sus hábitos de vida debido al aumento por costo de vida. Y de ahí surge nuevamente la pregunta, ¿por qué si tenemos una inflación tan baja como nunca antes las personas sienten que no les alcanza? Lo preocupante es que esta rebaja supuesta de precios, cuando usted lo hace por estratos de ingresos, la caída de precios se está dando en los desiles de ingresos altos, porque lo que cae de precio es la compra de carros nuevos, la gasolina, el diésel, los boletos aéreos y todo lo que es infocomunicación, internet, cable. Los alimentos no están bajando de precio y los estratos medios y bajos es lo que pesa más en sus patrones de consumo. Para el cálculo del índice de precios al consumidor, con el que se calcula la inflación, el INEG le lleva el pulso a 289 bienes y servicios que conforman el índice. En la más reciente medición para julio, 39% de esos productos presentaron rebajas en el precio, un 44% aumentó de precio, mientras que un 17% se mantuvo constante. Para julio, los bienes y servicios que más subieron de precio fueron la telefonía móvil, la factura de electricidad, el papel higiénico, el tomate, chayote y aceite, así como la televisión por suscripción, los consomés y el cuidado de niños en centros infantiles. Por otro lado, los servicios que más bajaron fueron los paquetes turísticos al extranjero, el precio de la gasolina, los boletos aéreos y los carros nuevos, así como el gas licuado y algunos alimentos como el bistec de res, el limón ácido y la pechuga de pollo. En esos estratos hay inflación, en los estratos altos hay deflación, entonces ¿cuál es el problema? Tenemos desempleo, pero con un éxito del central y del gobierno, controlando la inflación, pero que es una inflación que lo que provoca es desigualdad y mayor pobreza extrema y total. El estudio de Copenhague consultó a las personas qué productos habían tenido que dejar de consumir por el aumento en el costo de la vida. En primer lugar se mencionaron los snacks o productos empacados, seguido por la carne de res y pollo, los refrescos gaseosos, los lácteos y en menor cantidad se mencionaron las frutas y granos básicos. También se les consultó si habían tenido que dejar de consumir algunos servicios por el alto costo de la vida. En primer lugar mencionaron las plataformas de transporte como Uber y Didi, seguido por salud privada, televisión por suscripción, planes de telefonía privada, así como servicios de educación y conexiones de Internet. Bien, en Estado Nacional hoy vamos a abocarnos a entender esta que parece una dualidad, un país con una inflación tan baja, pero un sentimiento de las personas de que no les alcanza el dinero. Voy a comenzar primero poniendo un poquito de marco contextual técnico y para eso voy a preguntarle al representante del Instituto Nacional de Estadística y Censos que nos recuerde cómo se define la inflación y cómo es que ustedes la calculan, ¿cómo es que se calcula? Muchas gracias. Para el cálculo del índice de precios al consumidor, lo que se hace es seleccionar un conjunto de bienes y servicios que son los que representan un mayor gasto de consumo para los hogares y que consumen con mayor frecuencia. De esa manera, el índice actual está conformado por un total de 289 bienes y servicios. Es importante indicar que el objetivo principal que tiene el indicador es ser el estimador oficial de la inflación en el país. Por lo tanto, el dato que se obtiene o que se genera principalmente es un dato agregado que nos da información en términos generales, es decir, un promedio de cómo se están comportando los precios entre un periodo y otro. Y acá es muy importante también comentar sobre una diferencia importante que hay entre lo que es la inflación y el costo de vida. La inflación como tal hace una referencia a lo que es un incremento generalizado y sostenido en el nivel de precios de la economía. Sin embargo, cuando nos referimos a costo de vida, es un concepto muy particular y que va a cambiar para cada persona o cada individuo según los bienes y servicios que adquiera para satisfacer sus necesidades. O sea, dependiendo de cuál quintil de la población sea, de cuál es el ingreso de esa población. Exactamente. El costo de vida de una persona o de un hogar puede variar significativamente por diversos factores. Por ejemplo, el nivel de ingreso, los gustos y preferencias que tengan las personas en cuanto a los bienes y servicios que van a adquirir. Adicionalmente, también aspectos culturales, de edad de las personas. Entonces, eso va a ir marcando diferencias en cuanto a los bienes y servicios que nos van a implicar un mayor gasto de consumo para cada una de las personas. Y eso hace una diferenciación importante con ese dato agregado que se obtiene del IPC. Sin embargo, el indicador sí genera información muy desagregada. Y es importante conocer esto porque esto nos permite hacer una mejor interpretación de los resultados que se obtienen y también un mayor aprovechamiento de esa información para los diferentes fines que puedan requerirlo las personas. Ahora, como veíamos en la nota anterior, lo que sí es claro es que la inflación ha venido bajando hasta un nivel histórico. Sí, correcto. Desde 1976 es la variación interanual negativa más alta que se ha registrado en el IPC. Incluso ya con los resultados que se publicaron para el mes de julio, es el segundo mes consecutivo en que se ha registrado una variación interanual negativa. Claro, me preguntaba el otro día una señora en la calle y me decía, bueno, pero es que que la inflación esté baja, ¿quiere decir que es que todo está más barato? Le traslado la pregunta tal y como me la hizo la señora. Bueno, esto está relacionado con lo que hablábamos del concepto de costo de vida. Propiamente, el indicador como tal da un dato agregado de toda esa diversidad de bienes y servicios que se comercializan a nivel nacional. O sea, lo que dice es si están bajando o subiendo y en qué porcentaje cada uno de esos bienes y servicios. Ajá, exactamente. Y con esa información se obtiene un promedio de cómo varían cada uno de los bienes y servicios y ese es el dato agregado que les comento que pues damos a conocer cada mes. Sin embargo, la experiencia o lo que experimenta cada persona en función a los bienes y servicios que adquiere, pues ahí puede ser que algunos de esos bienes y servicios aumenten de precio, bajen de precio o incluso algunos pues no presenten ninguna variación. Y esos cambios que experimentan las personas va a depender mucho de lo que hablábamos, de esos bienes y servicios pues que representan una mayor parte de gasto y en los cuales tienen que dedicar pues gran parte de sus ingresos. Claro, y además cómo están sus ingresos. Don Alan Calderón es un gerente general de Copena de Entidad que como decíamos la semana pasada presentó este estudio. Don Alan, ustedes consultaron, el sondeo es a unas 6 mil personas que lo midieron en junio y encuentran esto. Categóricamente la mayoría dice que ha sentido el costo de vida ha subido y mucho. Sí, efectivamente. En Copena de tenemos ya casi una década de venir contribuyendo al tema de educación y formación financiera y este estudio, este sondeo que hicimos es justamente en esa línea, es venir a dar un poco más de información al debate nacional pero también que sirve para la toma de decisiones para los asedores de política. Un tema muy significativo que encontramos es que a pesar de que la inflación agregada, como muy bien lo decía Don Nelson, ha venido disminuyendo, pues hay algunos patrones de consumo en donde sí vemos que la gente ha venido todavía, pues ha tenido que disminuir su nivel de consumo. Y efectivamente, tal vez una de las razones que hemos encontrado es que en cierta parte de la población pues todavía vienen con algún rezago histórico los niveles inflacionales altos que vivimos en los últimos meses del año anterior, e inicios de este año, pero que a su vez también en algunos extractos, seguramente en los quintiles más bajos de la población, pues también tienen esa afectación que todavía no se ha visto reducida. Y ustedes encuentran además de que las personas sienten esta sensación de que el costo de la vida ha subido y mucho, porque la mayoría, el 78% dice que subió mucho, que además lo ha llevado a tener ajustes en sus patrones de consumo. Sí, efectivamente. Eso a nosotros nos ha servido, nos ha llamado mucho la atención, pero también nos ha servido mucho para definir justamente esos patrones, para ver cómo podemos ayudarles, y cómo podemos ayudarles a tomar mejores decisiones financieras. En primer lugar, sí, lo que tiene que ver con temas de consumo en términos de productos, de plataformas, de acceso a televisión por cable, ese tipo de servicios, pues básicamente sí ha mostrado como una reducción de parte de las preguntas que ellos han señalado, las respuestas, pero también yo creo que es importante que también dimensionemos que una buena parte de la canasta de consumo de los costarricenses, particularmente los que tienen crédito, la tasa de interés es un componente significativo. Y efectivamente, si ustedes recordarán, el Banco Central hizo un ajuste muy fuerte, muy rápido en la tasa de interés desde el año pasado, ¿verdad? Pero ciertamente la velocidad de contracción no ha sido la misma, y eso yo creo que lo resiente en los bolsillos de los costarricenses. Claro. Roxana Morales, economista de la Universidad Nacional, que nos acompaña para entender un poquito este fenómeno. ¿Por qué hay estos dos hechos? Una inflación históricamente baja y una percepción, lo vimos en este sondeo, de 6 mil personas, casi un 80% dice que el costo de la vida ha subido y mucho. ¿Qué factores están contribuyendo para que los bolsillos de los costarricenses sientan eso, Roxana? Bueno, yo creo que en realidad no es una percepción de las personas, sino una realidad. Una realidad, ¿por qué? Porque lo que estamos ahorita enfrentando de una caída en los precios es únicamente comparando los precios de este año, digamos, cuando hacemos la variación interanual con el mismo mes del año anterior. Y eso efectivamente nos da una caída de un 2,29% en julio de este año. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a comparar con los precios de hace dos años o hace tres años, más bien estamos teniendo un incremento. Es decir, ha bajado los precios, pero no en la misma proporción en que aumentaron durante el 2021 y 2022. Entonces, esto hace que efectivamente, aunque bajen un poquito, siempre estoy pagando más de lo que pagaba hace dos años. Pero entonces, en realidad, sí estamos enfrentando un mayor costo de vida generalizado. Pero, como se mencionaba, para algunas personas y algunas familias, el costo de vida es más alto o lo sienten más alto que otras personas, precisamente también por lo que mencionaba ahora don Gerardo. ¿Verdad? Que los precios que más han bajado posiblemente son los que consumen los estratos sociales más altos del país. ¿A qué me refiero? Si yo consumo combustible porque tengo vehículo, posiblemente en este momento estoy contenta porque estoy pagando menos por el precio de los combustibles que hace un año, que hace dos años, y efectivamente se ha liberado un poco mi presupuesto. Pero si yo nunca he tenido vehículo y nunca he comprado combustible, pues más bien podría ser que estoy teniendo una capacidad de pago menor porque, por ejemplo, el costo de los alimentos en el último año, ¿verdad?, se ha reducido un 1%, pero en los últimos dos años ha aumentado un 21%. Entonces, se aumentó en 21, se redujo un 1, que nos queda un 20. Entonces, en realidad, sí estamos enfrentando un mayor costo por todos los bienes y servicios que pagamos, con algunas excepciones, ¿verdad? Claro, pero veíamos también que etiquetes aéreos, paquetes de turismo en el extranjero y vehículos nuevos eran parte de los bienes y servicios que más reducción de precio han tenido, Rosana. Sí, pero efectivamente son bienes que no necesariamente consumen los quintiles más bajos de la población, es decir, los hogares con menores ingresos no tienen la capacidad de comprar boletos aéreos ni etiquetes, ¿verdad?, ni hacer turismo a veces nacional por lo caro que es, mientras la mayor parte del ingreso lo dedican a alimentos, como ya lo mencionaba también la encuesta de Copenhague, ¿verdad? Entonces, efectivamente, el costo de vida de los hogares más pobres sí ha incrementado. Y esto, estamos hablando solo de inflación, pero si le sumamos otros factores, que son el ingreso, ¿el ingreso por qué? Por el empleo, que posiblemente algunas personas siguen empleadas, pero con un menor ingreso, y hay otras familias que miembros de sus hogares han perdido el empleo, o han salido del mercado laboral, se han jubilado, ¿verdad?, o se han acogido a no trabajar, aunque no reciban una pensión, y entonces ahora dentro del hogar, una mayor, va a haber menos cantidad de ingresos totales, pero los consumidores seguimos siendo los mismos, entonces alcanza menos para comprar los bienes y servicios, entonces enfrentamos dos situaciones, más costo, menos ingresos, y le sumamos lo que mencionaba ahora, don Alan, pues también tenemos que pagar más por los créditos, entonces hay menos ingreso disponible para bienes y servicios, porque tenemos que pagar más las cuotas de crédito. Entonces en realidad son varios factores que se juntan, y que efectivamente hacen que las personas sientan y experimenten ese mayor costo de vida, o la pérdida en poder adquisitivo de sus ingresos. Claro, doña Roxana nos hizo un ejercicio en el cual hacía una comparación de la variación que ha tenido la inflación de julio a julio, de 2022 a 2023, la variación de julio de 2021 a 2023, y la variación de julio de 2020 a 2023. Con esos cálculos usted nos hizo un ejemplo de qué le ha pasado al poder adquisitivo. Veamos este ejercicio, Roxana, y tal vez si nos lo explica. Sí, bueno, lo que hicimos acá es considerar que, por ejemplo, en el 2020 compré 30 artículos o 30 productos, la inflación lo que nos dice es que si en ese momento esos 30 artículos me costaron 100 mil colones, la inflación, medida por el IPC, me indica que en julio del 2021 subió a 101 mil colones, comprando la misma cantidad de artículos, exactamente los mismos artículos, en julio de 2022, un año después, me costaron 113 mil 85 colones, lo que efectivamente me da un incremento importante, vea que son más de 12 mil colones de incremento entre un año y otro, y en 2023, donde estamos experimentando una caída en los precios, vea que baja de 113 a 110 mil, pero esos 110 mil comparado con los 100 mil que pagaban en 2020, pues efectivamente estamos teniendo un mayor costo de los bienes y servicios. Entonces, en realidad, esa reducción de precios que ha habido en el último año es comparado solo con el año anterior, pero no compensa el incremento de 2022, que tuvimos una inflación muy alta, recordemos que llegó en algunos meses hasta el 12%, y bueno, esto hace que los costos de todos los bienes y servicios en general se hayan incrementado. Claro, doña Rexana menciona aquí el tema de los costos, y por el otro lado de la ocasión estaba el tema del ingreso. Según el Banco Central, después de la contracción en los ingresos reales de los trabajadores costarricenses, a partir de la segunda mitad del año 2022, en este 2023 los mismos se han recuperado debido tanto a una modesta aceleración en el ritmo de crecimiento de los ingresos nominales, como a la marcada desaceleración de la inflación. Roxana, esto, no sé si tenemos por ahí el cuadrito de los salarios reales para ver la tasa de variación, estas son cifras del Banco Central, esos a la izquierda en su pantalla, las barras azules, son el salario nominal y en celeste el salario real. ¿Qué nos dice ese gráfico, Roxana? Sí, bueno, hay que primero analizarlo con cautela, ¿verdad? Porque cuando hablamos de salarios reales, ¿qué significa? Que el ingreso que yo tengo por trabajo me alcanza o no para comprar los mismos bienes y servicios que compraba en un periodo anterior. Si me alcanza, significa que el salario real se ha mantenido constante, que no ha variado. Si no me alcanza, significa que el salario real se ha reducido, he perdido poder adquisitivo. ¿En este caso qué significa? Lo que se está analizando es que los salarios promedio de las personas en este caso han aumentado más que la inflación. Pero recordemos que ese aumento en la inflación que les mencionaba, en realidad es que hay una caída en la inflación, pero no compensa la caída en el poder adquisitivo de los meses anteriores. Entonces, con base al año anterior, puede ser que sí el salario real se haya incrementado, pero con base, hace dos años, el salario real posiblemente, o más bien efectivamente, se ha reducido, porque ya vimos el efecto que tiene el incremento sustancial que hubo en los precios en 2022. Entonces, sí es necesario hacer ese análisis, pero considerar el efecto de inflación de hace un año para poder tener claridad si los salarios se están incrementando o no. Don Alan, y eso lo veíamos en el sondeo de ustedes, ¿verdad? Cuando les preguntan a las personas entre esos ajustes que han tenido que hacer, pasa por desde reducir actividades sociales, pero también cambiar marcas y precios de productos, o incluso, decían muchos, cambiar servicios de salud y cuido o educación, me imagino que privada, de sus hijos. Sí, efectivamente. Y un elemento adicional, también ha tenido que tomar una parte del ahorro para poder afrontar ese aumento de los costos que han tenido. Yo creo que deberíamos agregarle, el tema de los salarios reales es un tema realmente muy importante en el costo de la vida, porque ciertamente podemos ver un repunte en ese último mes, como ya menciona doña Roxana, pero es que realmente son varios meses de acumulación de pérdida por adquisitivo. Entonces, creemos, y eso lo hemos visto con la encuesta, pues efectivamente, en el primer semestre la gente lo que menciona es que hubo un traslado de su patrón de consumo porque justamente de pronto no lo estaban alcanzando con su salario nominal. Y eso yo creo que fue una conclusión muy importante y que nos lleva a nosotros a pensar, bueno, la siguiente pregunta es, ¿y qué espera hacia adelante? Y yo creo que ese es un tema que nos merece la pena también abordarlo, porque también casi la mitad de las personas que son sondeadas nos señalan que esperan que el segundo semestre vuelva más bien a tener un poquito más de poder adquisitivo. Y ahora vamos a ver las proyecciones que tenemos para el segundo semestre. Solo para terminar, en el reporte, en el informe de política monetaria del Banco Central, hablaban de que la recuperación de los salarios se corresponde, decía básicamente, a una modesta aceleración en el ritmo de crecimiento de los ingresos. Pero sí decía que la recuperación, que esa recuperación en esos salarios es mucho más clara en ciertos grupos de ocupados, Roxana, y hablaban particularmente entre hombres, trabajadores del sector privado y con niveles de calificación media y baja. Mientras que para las mujeres y trabajadores del sector público, aún se mantiene una caída en esos salarios reales, esas son cifras del Banco Central. ¿Cómo los interpretamos, Roxana? Sí, yo creo que es claro y las personas que elaboran en el sector público tienen más de 3, 4 años de que no reciben un incremento salarial, precisamente por las políticas que se han implementado, la regla fiscal, mientras la deuda en relación con el Producto Interno Bruto se mantenga por encima del 60%, es prohibido hacer ajustes en los salarios base del sector público, entonces esto ha hecho que llevemos varios años y posiblemente sigamos con más años, con salarios congelados y adicionalmente hubo una ley que aprobó el congelamiento de las anualidades, es decir, durante dos años no se permitió otorgar las anualidades que normalmente se vienen otorgando al sector público, esto hizo que los salarios del sector público se mantuvieran congelados y ahora también con la ley marco de empleo público, pues esto se elimina, ¿verdad? y además posiblemente muchas personas van a continuar con el salario congelado durante muchísimos años hacia adelante, que de hecho hay un pronunciamiento reciente de la Procuraduría General de la República donde no es posible que los salarios se mantengan congelados por tanto tiempo, vamos a ver en qué termina esto, pero lo cierto es que en el sector público es clarísimo una pérdida del poder adquisitivo porque ha habido inflación y ha habido cero aumento, adicionalmente cuando nosotros tomamos la encuesta continua de empleo y comparamos el ingreso promedio de los trabajadores del sector público en este segundo trimestre con respecto al año anterior, en el último año han perdido 72 mil colones, mientras que en el sector privado ha aumentado en cerca de 27 mil colones, también en el sector privado hay que tener en cuenta una situación, cuando se decreten aumentos cada seis meses o cada año dependiendo de las negociaciones, normalmente se ajustan solamente a las personas que tienen el salario mínimo, pero si usted gana un colón más que el salario mínimo el patrón no está obligado a incrementar su salario y posiblemente no ha recibido incrementos en los últimos años y además cerca de un 42% labor en la informalidad pues en la informalidad ni siquiera tienen garantías sociales ni garantías de salarios, entonces por eso mencionaba que hay que analizar con cuidado el incremento en los salarios porque no necesariamente en la vida real se esté dando y muchas personas posiblemente no han incrementado su ingreso pero si tienen que pagar más por los bienes y servicios tienen que pagar más por sus deudas tienen mayor dependencia porque hay más personas dependiendo de un ingreso de una persona que si tiene trabajo en el hogar y cada vez entonces le alcanza menos claro eso explica claramente por qué entonces la mayoría siente que está subiendo el costo de la vida antes de ir a comerciales don Nelson quería preguntarle cómo escoge el INEC esos 289 productos que conforman el índice de precios y cada cuántos se revisan o se actualizan porque claro uno ve vehículos nuevos paquetes de viajes al exterior tiquetes aéreos cómo hacen esa selección de todos esos productos si para escoger los bienes y servicios que se incluyen dentro del indicador se utiliza como fuente de información la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares esta encuesta se realiza cada cinco años y la última encuesta fue realizada durante el año 2018 entonces a partir de los datos que se obtienen de esta encuesta que la denominamos ENIC se seleccionan aquellos bienes y servicios que representan un mayor gasto de consumo de los hogares y también aquellos bienes y servicios que los hogares consumen con mayor frecuencia esto se hace así porque en el país o en la economía se comercializan una gran diversidad de bienes y servicios y en la práctica es imposible darle seguimiento al precio de todos esos bienes y servicios por lo tanto hay buenas hay un conjunto de recomendaciones internacionales y buenas prácticas estadísticas para el cálculo de índices de precios que nos dan lineamientos de cómo se deberían conformar esas canastas de los indicadores entonces a partir de esos criterios establecidos es que se seleccionan esos bienes y servicios y adicionalmente para cada uno de ellos la encuesta también nos brinda información en cuanto a algunos productos específicos o características de esos productos que nosotros lo utilizamos para establecer cuáles son los que le vamos a dar seguimiento todos los meses cuando vamos a hacer la recolección de precios que es una de las etapas más importantes para el cálculo del indicador perfecto bien vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar ¿qué se espera para el segundo semestre de este año? ya volvemos le recordamos nuestro correo l.carranza arroba teletica punto com nos interesa conocer sus comentarios sugerencias y críticas muchas gracias por continuar con nosotros hoy que estamos analizando las cifras de inflación y la percepción de costo de la vida aquí en el país hemos en la primera parte del programa ya entendido un poco por qué en realidad no es una percepción sino como decía la economista Roxana Morales una realidad que viven los costarricenses y que tienen que ver con sus patrones de consumo con el mix de consumo que tiene cada hogar y también con lo que está sucediendo con sus ingresos por otro lado está también el tema de la confianza de los agentes económicos y es que en el último reporte de política monetaria del banco central se explicaba que la moderación significativa de las presiones inflacionarias aún no se están traduciendo en una mayor confianza por parte de los agentes económicos el índice de confianza del consumidor de la universidad de costa rica presenta una reducción de 2.7 puntos porcentuales en el segundo trimestre de este año con respecto al mismo periodo anterior según el índice esta desmejora obedece a una mayor incertidumbre sobre la evolución futura de la economía así como un deterioro en la percepción de las políticas económicas del gobierno en el caso de las expectativas de los empresarios los indicadores muestran señales mixtas el índice global de expectativas empresariales y también el índice de confianza del agente económico mantienen valores que denotan optimismo sin embargo el índice empresarial de confianza publicado recientemente por la unión costarricense de cámaras y así esas asociaciones del sector empresarial privado la UCAE muestra un deterioro Roxana es que esa esa percepción sobre todo del índice del consumidor no ha sentido no le ha llegado el mensaje de la inflación bueno el índice lo demuestra porque en realidad las personas no han percibido una mejora en su poder adquisitivo y además si bien es cierto la economía se ha venido dinamizando un poco pues vamos saliendo o apenas estamos saliendo de una pandemia que tuvo un impacto fuerte sobre las familias costarricenses y sobre el empleo a nivel general y bueno estas familias todavía sienten que la situación económica no mejora y como decíamos ahora y es que en realidad no mejora ¿verdad? porque si los precios subieron tanto el año pasado pues todo le sale más caro y si los ingresos no han subido en la misma proporción pues entonces le alcanza para comprar menos bienes y servicios y esta expectativa también está relacionada con otras variables que se van dando en el país ¿verdad? que no tienen que ver directamente con lo económico sino con lo social ¿verdad? criminalidad delincuencia reducción del gasto social también exacto la reducción de la inversión pública el deterioro en la infraestructura pública cuando uno observa ¿verdad? huecos en las carreteras por todo lado entonces esa percepción o más bien esa visualización de algunas situaciones hace que mi percepción sobre la economía en los próximos meses no sea tan positiva lo cierto es que si es mejor que hace algunos años ¿verdad? que eso si es positivo y que la economía sigue creciendo pero en realidad todavía no es suficiente para que las personas sientan esa confianza claro ya para terminar sobre esa foto digamos del primer semestre del año Daniel Calderón mencionaba al inicio del programa otro de esos factores que creo que ha afectado sin duda alguno el bolsillo de los costarricenses y no le ha permitido sentir esa baja de la inflación y es que el aumento en las tasas de interés también ha afectado ese ingreso de los costarricenses ¿cómo ha sido ese impacto si vemos el histórico? Roxana usted lo mencionaba ahí ¿qué es lo que estamos viendo? la tasa básica pasiva en realidad es un indicador que calcula el banco central no es que el banco central establece esa tasa sino que es un promedio de las tasas de captación del mercado con un conjunto de instituciones financieras y bueno hace un año estaba en 4.58% y hoy está en 6.03% entonces volvemos a lo mismo si bien es cierto ha bajado un poquito está mucho más alta que hace un año ¿qué significa? que si yo hace un año pagaba por un crédito un monto X hoy estoy pagando más por ese crédito y particularmente esto sucede en créditos que están indexados a la tasa básica pasiva ¿qué tipo de créditos? créditos de vivienda créditos a veces de automóviles ¿verdad? que normalmente le dicen bueno la tasa básica pasiva más tantos puntos entonces cada vez conforme se va moviendo esa tasa va incrementando la cuota que yo voy pagando y si yo tengo el mismo ingreso significa que cada vez voy pagando montos distintos ¿verdad? y puede ser que un mes me alcance para menos ¿verdad? para otros bienes y servicios y otros para más depende de cómo se comporte y también bueno esto de la tasa básica pasiva pero el resto de tasas del sistema financiero cuando hablamos de tasas activas pues también se ha incrementado producto de la política monetaria que para poder controlar la inflación en el país el Banco Central toma la decisión de aumentar su tasa de política monetaria significativamente para poder hacer que la economía baje su ritmo ¿verdad? se desacelere y que la inflación baje y eso ha dado como resultado la inflación negativa ¿verdad? en este momento el fuerte incremento en las tasas de interés pero hay que tener en cuenta también que esto no solo sucede en Costa Rica sino a nivel internacional ¿verdad? a nivel internacional las tasas han subido de manera importante y bueno en Costa Rica hemos seguido el mismo patrón ¿y lo han sentido usuarios del sistema financiero nacional como los clientes de la entidad que dirige Don Alan? ¿qué ven ustedes? digamos la gente llama para preguntar porque durante todos estos meses estoy hablando tal vez de los últimos 12, 16 meses 18 meses la gente les pregunta ¿pero por qué pago más? ¿buscan renegociar? ¿qué sienten ustedes? sí, en el caso en el caso de la cooperativa tenemos una particularidad en relación con tal vez el resto del sistema financiero o bancario es que las tasas de interés no se ajustan inmediatamente al movimiento de la tasa básica pasiva de hecho tiene un rezago y en algunos casos más bien ni siquiera se ajustan ciertamente tuvimos un pequeño ajuste pero la proporción para que ustedes tengan una idea mientras que el Banco Central subió la tasa de política monetaria casi 800 puntos básicos 8 puntos porcentuales la tasa básica creció 3 puntos porcentuales en el caso de nuestros asociados los movimientos fueron menos de un tercio de eso y fueron casos muy puntuales entonces en nuestro caso no tuvimos ese movimiento tan fuerte pero ciertamente sí es una realidad que vive el resto del sistema financiero y se nota tal vez un tema importante es que si ustedes vieron el gráfico allí en los últimos 18 meses la tasa básica pues se duplicó de niveles del 3% niveles pues alrededor del 6 y 50% tenemos el gráfico de nuevo Martín y qué es lo que pasa qué es lo que pasa en esos incrementos es que incluso dependiendo del plazo e incluso dependiendo del tipo de crédito que haya sido hubo momentos en donde las cuotas de algunos costarricenses pudo haber subido hasta un 50% en algunos casos de estos entonces ahí es donde hablábamos que posiblemente el estrujamiento también de las tasas de interés pues hace que el patrón de consumo tengan que modificarlo y por eso allí las respuestas que nos han dado una buena parte de nuestros asociados claro que lo vemos ahí en efecto como dice usted es casi se duplicó eso sin duda digamos en la mensualidad que pagan los costarricenses sobre todo si tiene un crédito en un hogar un mismo hogar tiene crédito de vivienda otro para el vehículo y tal vez un crédito personal eso es un multiplicador un restador digamos del ingreso familiar efectivamente y bueno y de hecho ciertamente después de la pandemia datos agregados del sistema financiero si hubo incremento de la morosidad eso implicó también temas de reecuaciones normalizaciones de operaciones para muchos de los de los tomadores de crédito los deudores nada más para cerrar con el tema de este gráfico vean ustedes que la tasa básica tiene además de un rezago tiene una brecha en relación con la tasa política monetaria o sea la tasa política monetaria creció fuertemente porque en efecto era una reacción natural por el incremento tan fuerte de los precios pero fue un movimiento muy rápido muy acelerado pero la vuelta no ha sido de tal magnitud y eso yo creo que se resiente y se resiente también en la recuperación de la demanda interna tal vez el principal motivador de crecimiento de demanda interna es el crédito y ahí hacemos pues hincapié en donde la bajada en la tasa interna pues va a responder también al valor del precio del dinero y en este caso la tasa de interés el descenso debería ser todavía un poquito más más pronunciado de lo que hemos visto claro y es que tanto los pronósticos del banco central como los de algunos expertos señalan que en los próximos meses el panorama podría ser un poquito más positivo esto nos dice un experto el segundo semestre del año va a ser un mejor año de lo que hemos tenido en este primer semestre por ejemplo ya el banco central ha establecido también un mejor mejores proyecciones económicas para este año y también para el próximo año de manera que en general en economía lo que uno puede esperar es un mayor crecimiento y también desde el punto de vista de lo que son por ejemplo las tasas de interés las tasas de interés vienen con una tendencia a la baja de forma gradual lenta no obstante también para lo que son los deudores hay un mejor panorama panorama al respecto también a su capacidad de hacerle frente a los pagos que tendrán también a futuro es un panorama que pinta un poco más positivo en cuanto a crecimiento económico y también el comportamiento de las tasas de interés sin embargo Roxana lo que decía don Alan es cierto la reacción a la baja en las tasas de interés no ha sido tan rápida ni será tan inmediata como para llegar a que el bolsillo de los costarricenses la sientan yo creo que normalmente pasa así tanto las tasas de interés son consideradas un macro precio el igual que la inflación lo que nos dan son macro precios normalmente para arriba es mucho más rápido el ajuste y para abajo es mucho más lento es decir ahora que las tasas de interés van bajando no se ha dado la misma proporción en que subieron ¿por qué? porque también las estructuras financieras de las instituciones no son tan flexibles como para pensar hoy bajo y pierdo todo lo que invertí y además los costos no han variado entonces si efectivamente hay un rezago lo mismo sucede por ejemplo con tasas de desempleo cuando hay desempleo sube muy rápido pero cuando hay que bajar es muy lento la bajada y además hay un rezago en este caso cuando hablamos del rezago en las tasas de interés estamos hablando con relación a la política monetaria recientemente el banco central ha decidido comenzar a bajar la tasa de política monetaria esta tasa es una tasa de referencia para el resto del sistema financiero entonces la idea es que cuando esta tasa baja el resto de tasas comiencen a bajar y eso está sucediendo efectivamente pero no está sucediendo tan rápido como uno esperaría entonces la tasa básica pasiva hemos visto que en los últimos días son milésimas los que bajan entre una semana y otra pero eso por lo menos da un panorama de que hacia adelante podríamos pensar en que en el país van a continuar hacia la baja esas tasas porque el banco central también viene bajando esas tasas sin embargo hay otro freno que le está poniendo al banco central y es la política monetaria internacional ¿por qué? porque mientras aquí estamos pensando en el banco central en bajar las tasas de interés por ejemplo en Estados Unidos siguen subiéndolas porque a nivel internacional las tasas siguen muy altas entonces tampoco podemos pretender bajarlas mucho porque si la bajamos viene otro efecto que es fuga de capitales ¿por qué? porque entonces las personas dicen bueno si la tasa de interés en colones está bajando mucho mejor me la llevo a dólares y me la llevo fuera del país comienzan a sacar dólares y se dispara el tipo de cambio y si se dispara el tipo de cambio pues nos aumentan los precios y otra vez vuelve la inflación entonces en realidad en economía tenemos que analizar muchos variables muchos factores para la toma de decisiones pero lo cierto es que por lo menos en el próximo semestre en los próximos meses estaríamos en una cierta estabilidad y una mejora en varios indicadores en la economía Don Alan ¿cómo va usted en los próximos seis meses? Sí, bueno una muy buena noticia fue que nos encontramos que los sondeados las personas que fueron sondeadas indican que efectivamente ven un panorama más positivo cerca de la mitad de ellos indican que creen que el costo de vida va a haberse producido del lado de los macroprecios sí coincido con Roxana pero también hay que recordar que tenemos tasas de reservas de acumuladas las máximas históricas entonces el Banco Central nunca ha tenido nunca ha tenido en toda la historia los niveles que tiene hoy para poder proteger el tipo de cambio entonces nosotros sí consideramos que sí hay un espacio significativo en reducir las tasas de interés y que eso puede más bien mejorar aún más los niveles de productividad también que podemos tener en el sector real de la economía también encontramos con respuestas de las personas que fueron sondeadas de que creen que realmente la economía va a tener también un repunte bueno la buena noticia es que tenemos ocho o nueve meses consecutivos de que la economía pues sigue creciendo tal vez no al ritmo que se ocupa porque ciertamente ocupamos un ritmo más alto pero es una buena noticia positiva del nivel de que estamos creciendo y además un dato importante que la demanda interna por primera vez en los últimos 48 o 60 meses ya viene creciendo también a un ritmo a un ritmo positivo como lo está haciendo también el mercado de zonas francas y eso yo creo que es un dato también para mencionarlo y en la presión de la inflación hay presiones en el mercado internacional pero más bien lo que está ocurriendo con Estados Unidos de que ya esté con niveles debajo del 5% creo que más bien va a quitar una presión significativa para que entonces aquí haya un traslado de lo que los economistas llamamos el pastro del tipo de cambio de un traslado del tipo cambio hacia los precios internos me llamó la atención que uno de los principales ajustes que hizo la gente por costo de vida en el sondeo que ustedes hicieron decía un 30% de las personas dijo que había tenido que utilizar sus ahorros porque no le alcanzaba el salario sin embargo cuando les preguntan si para los próximos meses están pensando en ahorrar casi un 60% les contestó que sí sí efectivamente y también cuando le preguntamos qué esperaría hacer también dado que va a mejorar su costo de vida eventualmente ven que interesante hay tres preguntas tres respuestas claves una siguen pensando y valorizando el tema de construir su casa dos remodelar su vivienda y tres comprar vehículo esas son las tres principales inversiones digamos efectivamente entonces a nosotros del lado de Copenhagen utilizamos información para ver patrones y para medir ya el tema de responsabilidad en cuanto colocar en crédito cuánto en ahorros y además guiar a las personas para que tengan esta posibilidad y tomen la mejor decisión yo recuerdo siempre cuando uno analiza temas de consumo intertemporal nunca es el momento justo para hacer las cosas porque siempre ocurrirá algo pero eso queremos decir se lo sientan siempre también a nuestros asociados y nuestros clientes para que realmente sientan el apoyo de que realmente estamos para construir digamos y darles información más fideigna de lo que ocurre claro don Nelson cuando es la próxima medición de inflación y un poco porque me imagino que ustedes van viendo tendencias que podríamos esperar para los próximos meses bueno los resultados del IPC se publican el quinto día hábil de cada mes entonces la recolección de la información para hacer ese cálculo se hace a partir del primer día hábil de cada mes y finaliza o se extiende a lo largo de todo el periodo para los próximos meses bueno ahí va a depender mucho de lo que ocurra realmente con los precios en el mercado el cálculo del indicador lo que hace básicamente es monitorear los precios que se cobran por los diferentes bienes y servicios y acá es importante que dentro del indicador hay una gran cantidad de artículos en total son 289 y cada uno de ellos tiene por decirlo así un mercado particular y tiene diferentes factores que pueden hacer que los precios se vayan modificando de forma diferente hay algunos que tienen precios regulados por alguna institución y en el caso de esos tienen un modelo dentro del cual también los precios de los combustibles desempeñan pues un rol muy importante entonces los precios de los combustibles van a tener un efecto directo en el indicador y también un efecto indirecto a través de esos modelos de reajuste adicionalmente también los combustibles pues son un factor muy importante en los costos de producción de otros de otros artículos en el caso de transportes entonces ese caso de los combustibles es uno de los que siempre van a tener un mayor efecto en los resultados del IPC y propiamente por el por el peso o por la ponderación que tiene dentro del gasto de consumo de los hogares claro antes de cerrar hay un tema que se me había quedado pendiente y lo mencionó Roxana anteriormente en qué peso tiene como factor ante esa percepción que tiene la gente de que el costo de la vida ha subido muchísimo el tema del gasto social la disminución en el gasto social Roxana si lo cruzamos con el hecho de que la mayor cantidad de desempleo el porcentaje más alto está en mujeres la mayor cantidad de gente que se va de la fuerza laboral muchas son mujeres y la mayoría lo dice según el informe del banco central debido a que tienen que hacerse cargo de cuido de alguien en las casas y además que también son los salarios de las mujeres los que se están recuperando de una forma más lenta como esas tres cosas se cruzan con el tema de la reducción del gasto social que tiene que ver con cuido con becas con recursos para que sobre todo las familias de los quintiles más bajos de poder adquisitivo se puedan ayudar si efectivamente es lamentable que haya una reducción o que no se piense en la inversión social porque normalmente en una economía y Costa Rica no es la excepción pues el mayor costo se lleva sobre algunos grupos en específico esos grupos en específico normalmente en Costa Rica han sido las mujeres los jóvenes y ahora también tenemos un grupo de la población adulta mayor es interesante ayer precisamente estaba revisando los datos de la encuesta continua de empleo para poder hacer algunos análisis de qué es lo que está pasando porque si el desempleo baja tenemos una menor cantidad de personas con trabajo en el país entonces uno diría pero no debería ser hay menos desempleo porque más personas consiguieron trabajo por eso les decía bueno si hay menos personas trabajando significa que hay menos ingresos dentro de los hogares porque las personas ya no están teniendo ingresos pero el desempleo baja entonces es paradójico y resulta que cuando observamos quiénes son los que se salen del mercado laboral en su mayoría son poblaciones de 60 años y más y que además están diciendo ya no estoy disponible para trabajar ¿por qué? porque también la edad le está impidiendo entrar a buscar trabajo sabemos que la competencia en el mercado por un empleo es muy complicado y más aún cuando ese grupo de la población no ha tenido un nivel de educación que le permita competir con la población más joven entonces estas personas están saliendo al mercado son personas adultas mayores no pueden trabajar en lo propio no han tenido empleo formal posiblemente entonces no tienen una pensión van a presionar a los regímenes de pensiones públicos y además van a generar dependencia en los hogares entonces ¿qué pasa? tenemos más adultos mayores en los hogares y ¿quiénes los cuidan? las mujeres entonces posiblemente las mujeres van a tener que salirse del mercado para cuidar a sus hijos a cuidar a sus padres algunas personas mayores entonces el tema de cuido en este momento no es únicamente hablar de cuido de niños y niñas sino también de cuido de personas adultas mayores y la política social tiene que enfocarse en esto igualmente el efecto que está teniendo el sistema de seguridad social y lo tendrá va a ser significativo ahí sin duda hay una amplia área de mejora sobre todo en términos de política pública se nos acaba el tiempo y quiero cerrar el programa de hoy pidiéndole a nuestros invitados que nos den en un minuto una reflexión final comienzo con don Nelson Castillo del Instituto Nacional de Estadística y Censos muchas gracias yo quiero aprovechar el espacio en primera instancia para agradecer a los establecimientos comerciales informantes que mes a mes se toman el tiempo para atender al personal entrevistador del INEC sabemos que para ellos esto puede generar una carga de trabajo en su rutina diaria sin embargo la información estadística que se genera con un indicador como el IPC y las otras estadísticas que genera el IPC es muy importante como lo hemos comentado hoy para diferentes aspectos para toma de decisiones formulación y evaluación de políticas públicas y el indicador del IPC da mucha información muy valiosa que nos permite hacer diferentes análisis entonces en ese sentido agradecer esa colaboración y también comentar pues que toda la información referente al IPC siempre se va a estar publicando el quinto día hábil de cada mes en las diferentes plataformas que tiene el INEC para esos fines muchísimas gracias Nelson y al Instituto Nacional de Estadística Incensos ente técnico que nos provee de las estadísticas necesarias para analizar lo que nos pasa como país continuo con don Alan Calderón de Copenae subgerente general de Copenae bueno en primer lugar muchísimas gracias a usted doña Liliana por el espacio para nosotros realmente es un es un orgullo que nos presten este espacio para crear cultura y sobre todo pensemos más en la inclusión financiera que requiere este país eso para nosotros es realmente muy valioso y creo que esos espacios son los que justamente construyen un mejor un mejor país y luego justo en esa misma línea pues también creemos de forma positiva que el segundo semestre va a ser unos mejores meses creemos que realmente el país tiene el potencial para seguir mejorando la productividad y que además en el sistema financiero tenemos una responsabilidad completa para mejorar ese desarrollo del país muchísimas gracias don Alan y gracias por compartirnos esos estudios este costo de vida realmente estaba muy interesante concluyo con Roxana Morales de la Universidad Nacional bueno primero agradecer por el espacio porque en realidad estos son muy importantes para la población nosotros tenemos que tomar decisiones de manera informada y a veces las personas no tienen tan fácil acceso a personas que les asesoren entonces si es importante yo creo que ahora hoy que estamos hablando del costo de vida que podemos implementar mejor la asesoría a familias hogares la educación financiera yo creo que es muy importante no hablamos hoy del nivel de endeudamiento de los hogares pero es súper alto entonces es importante que las personas aprendan administrar sus finanzas tanto personales como del hogar para poder enfrentar el costo de la vida la economía es como una montaña ¿verdad? una montaña rusa porque a veces sube, baja y son momentos entonces nosotros tenemos que aprender a ahorrar para enfrentar los momentos malos y en los momentos buenos pues podemos también generar algunas inversiones ¿verdad? importantes entonces nada más hacer el llamado para que nos informemos antes de tomar decisiones y que podamos hacerlo de la mejor manera y aprovechar también estos espacios para conocer cuáles son las mejores medidas que puedo yo como consumidor tomar y hacer frente al costo de vida así es Roxana y como siempre y como casi todo en la vida la prudencia e informarse de las fuentes fidedignas es siempre un buen consejero a la hora de tomar decisiones financieras y manejar los presupuestos muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy y a ustedes allá en sus casas nos vemos el próximo domingo nuevamente aquí en Estado Nacional feliz día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!